Sí, bueno, con los años que llevo con VIH, la discriminación peor ha sido por parte de los médicos, porque es bastante decepcionante, la verdad. Un día me pasó que fui a planificación familiar, después de haber tenido mi hijo, pidiendo para la pastilla anticonceptiva. Y bueno, en principio todo normal, todo muy bien, hasta que después en mi historial vieron que tenía VIH. Entonces la mujer me mira fijamente y me dice, mira, cómo es que quiere utilizar la pastilla anticonceptiva y no el preservativo, ya que tiene VIH debería utilizar el preservativo. Yo le dije, bueno, yo ya llevo un tratamiento mucho tiempo, soy indetectable, entonces transmisible, y quiero tener una vida normal, una relación normal con mi marido. Y entonces, bueno, ella me mira fijamente y me dice, bueno, ¿tú quieres a tu marido? Sí, tú no le harías de amor a tu marido, ¿verdad? No. Dice, bueno, entonces tú no pondrías en riesgo la vida de tu marido, ¿verdad? Si no quieres utilizar el preservativo, tú tienes que decirle a tu marido que tiene que ponérselo, porque si no, va, puede ponerlo en peligro. Y eso para mí fue muy fuerte, fue muy violento primero, porque, primero por el desconocimiento del médico, porque una médica en 2017, que no sabe que es indetectable, es intransmisible, además de planificación familiar, me parece una falta bastante importante. Y después, bueno, el otro problema para mí también fue como mujer, como mujer con VIH, tengo que ser yo responsable de la salud de mi marido y convencer a mi marido a ponerse un preservativo para poder tener relación conmigo. Lo veo, fue muy fuerte, fue algo machista y como de mujer a mujer, que también ella era una médica, yo lo veo, lo he visto una cosa horrorosa, la verdad, muy fuerte.